Te doy, te doy, te doy, te doy de comer en un vacillero, puto bicho, coa asquerosa, a ver, a ver, este es un vídeo más informativo de lo que me gustaría, pero voy a tratar de hacer así a menudes. Hay mucha gente que anda a queixarse y decir, joder, es que hay muchas letras de eso, ¿qué te dicen a todas las letras de eso? Que ya saben putos bichos amargos ya está. Pues hoy se voy a explicar brevemente qué significa cada una de las letras estas, es así. Empezar decidiendo que la orden de las letras estas es más o menos arbitrario, pero generalmente colócanse parecido. Primero tenemos o L, que es para lesbianas, mujeres que se senten atraídas por otras mujeres. Hasta aquí chejamos, ¿no? Después tenemos los Gaiseses, seguramente la voz más molesta e irritante de todo el colectivo, porque claro, pensan que son hombres y están acostumbrados a tener que hablar por arriba de todo el mundo. Esta es la parte del colectivo más representada en los medios de una ficción, cosa que nos sorprende acompañándolo con la causa del privilegio masculino. E, ainda que muchas veces usan la voz para ayudar así al colectivo a ser así, otras tantas usan para discriminar a gente que esté fuera de su ilusoria normatividad. Bisexuais. Gente que se siente atraída por tanto hombres como mujeres. Estos son los que trajan más mierda siempre, porque se les acusan muchas veces de vivir una vida excesivamente heteronormativa. E, bueno, en mi experiencia muchas veces sí que es cierto, ya que normalmente se di que deixan las suas partes de sexualidad que no les interesan para exponer públicamente en un ámbito privado o clandestino. En plan, uy, qué vergonza tal. Transgénero. Es un termo que se refiere a que la identidad de personal o de género de una persona no se corresponde con el asignado a nacer. Identidad. E aquí es donde mucha gente se confunde, porque transgénero es un termo paraugas para otras cosas como transexualidade, que es cuando una persona se identifica con el sexo opuesto que naceu. Poniendo fácil, si el gen naceu hombre, se identifica como mujer o viceversa. E, además, estos últimos responden generalmente al binarismo hombre-muller, cuando mucha gente transgénero no. Queer. Este también es otro termo paraugas para definir a cualquiera persona que no sea heteronormativa e cisgénero. Otra Q también puede ser para questioning, cuestionando en inglés deste, que es para gente que aún no sepa en qué categoría incluirse o que no llegue a putajana. Intersexual. A intersexualidade es la presencia en un mismo individuo de características sexuales masculinas y femeninas, en proporciones variables incluyendo cromosomas, hormonas sexuales o genitais. A gente intersexual más famosa es generalmente atletas, que llevan un humillante cristo mediático por considerar que tienen vantajes sobre otros deportistas por la suya natureza. A sexual es la carencia de atractivo sexual por otros individuos. O que no excluye a atracción afectiva. Generalmente también pasan bastantes calvarios, porque para al gen con atracción sexual normativa parece inverosímil que al gen non poida tela, pero bueno. Aliados. Pois xente heteronormativa que apoia as loitas e os derechos dos colectivos e descritos. Temos una muy longa lista de estrelas do pop e así que encaixa en esta categoría. Pansexual. Xente que consume demasiados carbohidratos. No. Xente que non limita a súa elección sexual ao xénero, xénero biológico ou identidade sexual. Que a ver, abstraendo nos dos prexuixos históricos e sociais, penso que todo o mundo pode ser isto en un mayor o menor grado, pero bueno. Ainda que para conhecer unha realidade, primeiro hai que poñer nome, é así. E, bueno, isto é máis ou menos todo. Espero que o pasedes así guai nestas festividades. E que se xedes un pouco menos cachos de merda que normalmente. A la ábure ser así. Tú 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 tú